El director del Centro SCT en Querétaro, Ricardo Ortiz Estrada, informó que será a finales del 2017 cuando esta dependencia concluya distintas obras que realiza en la Sierra Gorda. Sin embargo, puntualizó será durante este año cuando termine la modernización de la carretera en el tramo de Bernal a Higuerillas, el cual fue clausurado por la Profepa en junio pasado. El funcionario federal detalló que luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausurara el proyecto de modernización de la carretera en el tramo que va de la delegación de Bernal en Ezequiel Montes a Higuerillas en Cadereyta, será la próxima semana cuando reinicie la obra que aseguró quedará concluida este año. También dijo estarán concluidos este año el Puente Deprimido en San Pablo, Tolimán, así como el distribuidor de Higuerillas en Cadereyta. Sin embargo, apunto, las acciones de modernización que realiza la SCT en aproximadamente 4 kilómetros de la carretera que va a la Sierra Gorda estarán concluidas hasta finales de 2017. El compromiso del señor presidente junto con el gobierno del estado fue ampliar, modernizar la carretera del kilómetro 0 al 100, debe estar modernizada. Hay tramos aislados, hay tramos que ha modernizado el gobierno del estado y otros tramos que ha modernizado la secretaría. Nosotros ahorita estamos alrededor del kilómetro 65, estamos haciendo unos puentes y una rectificación de curvas, tenemos casi 4 kilómetros trabajando ahí, bueno, ahorita nos estamos trabajando por el tema este de la Profepa, pero debemos estar la próxima semana ya sin ningún problema. ¿Cuándo estará ya terminado? El próximo año, próximo año. ¿El 2017? 2017. ¿A mediados? No, nosotros creemos que a finales de 2017 debe estar. ¿Ya va a estar terminado? La parte que corresponde al compromiso del señor presidente, sí. Para concluir, Ricardo Ortiz refirió que en conjunto estas obras registran una inversión federal de 800 millones de pesos. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias ERTQ, Heidi Wagner.